Ya sabéis todo el mundo y lo que se está liando y es bien gorda es el hecho de que al don Cristóbal Soria de vez en cuando se le cruza un poco los cables y le mete bastante caña a aunque sean los culés. En este caso, por ejemplo, le ha metido mucha caña a... ¡Ay, pobrecito! A José Álvarez. Amigos, de verdad es que yo no sé ya a José Álvarez se le está cayendo todos los palos del sombrajo. Es que el tío, la verdad, tío, es que lleva una rayita con el tema de los fichajes y demás que es tremendo. Ahora le ha metido mucha caña el propio Cristóbal Soria. Que yo me quedo flipado con que Cristóbal Soria le ataque a los culés. Pues sí, ataca a los culés. En este caso, a José Álvarez, tío, que la verdad es que está dando palos de ciego. Está, como no fiche el Barça a nadie. Ya lo hablamos ayer en el directo, que por cierto, hoy directo otra vez alrededor de las 4 de la tarde aquí en el canal. En el canal, en este no anda ni blog, no. En TeleMRD, por supuesto. Pues ya es que como no fiche a alguien, tío, va a ser tremendo. Porque acordaros que ha dicho a Nico Williams, que ha dicho a Leao, ha dicho a Kiesa, ha dicho, está tocando todos los aspectos del mercado hasta que alguno acertará. Si no, tarde o temprano, alguno va a acertar seguro aquí el amigo José Álvarez. Pero mientras tanto, está haciendo el auténtico meme por todo sitio. Está haciendo el meme auténtico de verdad. Ya llámalo a los culés, a los madridistas, a los del Atlético, a los del Atleti, a los del Betis, a los del Sevilla, al que sea, todo el mundo le pregunta por José Álvarez y es el auténtico meme, por lo menos del verano. Ahora, ya digo, que hasta Cristóbal Soria le mete caña, pero bien metida. Me han dicho, no hay mal que por bien no venga. E inmediatamente, nos hablaste de Luis Díaz. Efectivamente. Claro, por favor, tío. Cualquier día te dicen que los niños los traen las cigüeñas y tú vienes aquí al chiringuito a contar. En fin, queridos amigos, ¿qué más queréis que os diga? Si es que esto ya no hay por dónde cogerlo. Ya el amigo de Cristóbal no hay por dónde cogerlo. En fin, si notáis algo extraño hoy, ya sabéis que me estoy peleando todos los días con la cámara web. Ahora la he puesto un poco más para abajo, por eso se me ve a mí a lo mejor un poco más grande aquí en todo el aspecto. Pero bueno, prefiero tenerla así que de la otra manera y que se vea peor. Así que amigos, dejadme un comentario si queréis sobre lo que habéis visto de Cristóbal Soria. Dadle un like al vídeo si te gusta. Y además, si me quieres seguir, suscríbete al canal, tanto a este como a TeleMRD. Nos vemos esta tarde en directazo alrededor de las 4. Espero a todos. Un saludo. Chao. Chau. 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 Chau.